De los hermanos Borbón Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar en tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando una cruz estás tú Rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Y yo contigo Dime cómo te olvido mi amor Si estás tú Y siempre tú ¿Qué, qué, qué? Querritura Querritura Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar en tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar tus labios rojos ¿Cómo acordarme de mi corazón Y de que manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes estás tú En todas partes estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando una cruz estás tú, rezando una oración estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón y de amor has llenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas y mi sangre me hace estremecer, yo contigo ¿Qué, qué, qué? ¡Qué rindura! Gracias por ver el video